El coordinador de deporte Javier Esteban y queremos dar las gracias a los medios de comunicación por estar aquí y dar visibilidad sobre todo a nuestro programa de actividades deportivas de la campaña 2024-2025. En esta campaña 2024-2025 hemos querido seguir apostando por actividades de las que los usuarios siempre nos están demandando y que tienen tanto éxito entre todos como puede ser el spinning, el pádel, el tenis y un amplio abanico de actividades que entre nuestros usuarios es muy exitoso. Este año como novedad queremos traer también aunque este último mes antes de comenzar el verano ya estuvo impartiendo clases y tuvo la primera toma de contacto es que el Zumba lo va a impartir Evelyn Ríos que estamos seguros de que con el carácter que tiene y la personalidad pues yo creo que va a acabar encantando a todo el mundo. Otra de las novedades que queremos anunciar este año aparte del convenio que tenemos firmado con el Abbas Benamocarra de baloncesto y con nuestro club, la Unión Deportiva Benamocarra queremos decir que vamos a firmar un nuevo convenio con el club Nueva Ola de voleibol que traerá unos pocos de equipo aquí a Benamocarra para entrenar en nuestro pabellón unas instalaciones magníficas que le vamos a adecuar ahora para que practiquen voleibol y seguro que también a la gente le va a gustar. Todo esto sumado al gran esfuerzo que se hizo antes de terminar la campaña anterior de adquisición de material deportivo de primer nivel queremos animar a todos los usuarios a que participen ya que la apuesta de la Concejalía de Deportes es firme y clara que es la de seguir fomentando la práctica deportiva entre todos y nada y cuanto más gente se apunte pues más orgullosos nos vamos a sentir desde aquí de la Concejalía de Deportes y más contentos vamos a trabajar así que nada, animar a todo el mundo a que participe y nada, os esperamos. Buenas tardes, gracias Pablo por la presentación mi nombre es Javier Esteban soy el coordinador de deportes del Ayuntamiento de Benamocarra simplemente pues confirmar un poco las palabras de nuestro concejal y decir que vamos a seguir apostando firmemente por el deporte actividades ya consolidadas como ya sabéis tanto de interior como de exterior spinning, padel, tenis, aerobis, zumba crofi adaptado a nivel entrenamiento funcional y sobre todo lo que hemos tratado es de que estas actividades no estén ubicadas para un perfil sino que para todos los públicos es decir, aquí en Benamocarra tanto las personas mayores, los jóvenes todos tienen cabida sabéis también que desde hace tiempo estamos trabajando con un gimnasio el cual, como bien ha adelantado nuestro concejal se ha dotado de unas últimas instalaciones maquinaria, bicicletas y todo tipo de máquinas tanto de peso libre como de cardio para mejorar aún más la puesta en firme que tenemos desde el Ayuntamiento y como no, desde nuestra concejalía acabamos de venir de una exitosa campaña de verano en la cual se han dado una serie de cursos de natación y ahora pues prácticamente sin tener tiempo para más continuamos con la presentación como nos trae hoy aquí de la campaña de deporte 2024-2025 deciros que este año como novedad queremos incluir el picket ball que ya va sonando bastante en los programas deportivos de grandes municipios y como no puede ser de otra forma en Benamocarra vamos a apostar siempre por la novedad y por seguir ilusionando a nuestros usuarios de esta forma se completa un triangular que sería pádel, tenis y en este caso picket ball y estamos haciendo una serie de acuerdos con nuestro colegio para poder impartir esas clases en unas pistas ya terminadas poco más que añadir simplemente deciros que los horarios van a seguir voy a adentrar un poco de manera técnica en las actividades y deciros que lunes y miércoles se impartirán para todo tipo de grupos de iniciación perfeccionamiento pádel martes y jueves se dará el spinning en horario de tarde habrá también clases de petanca como decíamos para todos nuestros usuarios no solamente para personas mayores sino para personas que estén desempleadas o jóvenes que les guste este apasionante deporte y que tan buenos frutos nos ha dado durante esta pasada temporada un año más participaremos en el programa de diputación de petanca que se realiza a nivel provincial y deciros también que las actividades interiores como aerobis zumba como ha comentado bien Pablo con la anterioridad pues vamos a seguir por supuesto ofertándolo tanto en horario matinal como en horario de tarde todo ello apoyado siempre desde nuestro gimnasio municipal en el cual siempre va a haber un técnico deportivo el cual podrá realizar una rutina adecuada al nivel y a la condición física de la persona que esté interesada y deciros que bueno que estáis todos invitados desde Benamucarra para todos los municipios ya sabéis que no cerramos únicamente nuestras instalaciones a nuestros habitantes sino también estamos gustosos de ofertar nuestra amplia gama de actividades a toda la comarca sin más daros las gracias como ha dicho nuestro concejal por vuestra presentación hoy aquí y animar a toda la ciudadanía a que un año más esté con nosotros muchas gracias